Al terminar este lunes santo, terminemos delante del Señor. Por la siena de la Santa Cruz, de nuestro enemigo, librenos Señor Dios nuestro, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, niños y niñas, llegados al final de esta jornada, de este lunes santo, que Dios nos ha concedido, agradezcamos sus dones y reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Rezamos el Salmo 85. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo, los tesalonicenses. Dios nos ha destinado a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que despiertos o dormidos vivamos con Él. Palabra de Dios. El cántico de Simeón. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados al descanso necesario. Y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh, Señora, oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. Y en prueba de mi final afecto te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra a todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión vuestra. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tú viste mi uno apartes, ven conmigo a todas partes, solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como bebede a la Madre, es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes, que nos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. A descansar.